Rodolfo Dorantes está en el sindicato, Rodolfo Dorantes está en el sindicato del Infonavit. Rodolfo, cuéntame, ¿cómo amanece hoy? Gracias, Nacho, qué gusto saludarte. Efectivamente, es la calle de Minerva número 30, aquí en la colonia Crédito Constructor. Alcaldía Benito Juárez, donde tú ya lo mencionabas hace algunos minutos, sindicato de homofóbicos, sindicato de trabajadores del Infonavit. La homofobia no es un derecho sindical. Fuera Rafael, es como quedó vandalizado este lugar, los vidrios rotos. Precisamente también se encuentra un mueble aquí que fue sacado del interior de este lugar y fue incendiado. Esto, por supuesto, es como parte de la molestia que siente esta comunidad, derivado de las acciones que orquestó el dirigente del sindicato del Infonavit y que ya detallaste precisamente hace unos minutos. Lo cierto es que en este lugar, bueno, pues hace unos instantes se encontraba personal de seguridad privada. No hay elementos de seguridad ciudadana en este lugar. Únicamente se encuentra acordonado. Solicitamos información si es que se va a presentar alguna denuncia por estos hechos. No nos lo supieron mencionar. Y bueno, solamente en este lugar se encuentra personal de seguridad privada. Una persona en este punto, Nacho. Gracias, Rodolfo Dorante. Seguimos en DPC. Gracias, Rodolfo Dorante. 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 ¡Gracias!